La Secretaría de Relaciones Exteriores, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud y la ANUIES, pusieron en marcha el programa México Global Rumbo Joven. Estudiantes y egresados de escuelas públicas y privadas podrán realizar prácticas profesionales en embajadas y consulados de México en el exterior. No se concibe ya en consecuencia la diplomacia sin los jóvenes, no se concibe el diálogo entre países si no pasa por el diseño de una política específica y de un encuentro con los jóvenes y no se concibe un gobierno incluyente como el que el presidente Peña Nieto hoy lidera y encabeza si no forman parte de él los jóvenes que hoy aquí están convocados. México Global Rumbo Joven está dirigido a estudiantes y egresados menores de 29 años con promedio mínimo de licenciatura de 8.5. Sin duda, la posibilidad de realizar estancias en alguna de estas representaciones le habrá de brindar a estos jóvenes estudiantes de las carreras de Relaciones Internacionales y de Derecho en escuelas públicas y privadas una experiencia y una visión que solo proporcionan la práctica y el trabajo de campo. Un total de 53 jóvenes recibirán apoyo para prácticas profesionales en 17 países. Las estancias van de dos a seis meses de duración. La idea de movilidad internacional juvenil es mandar a unos y que regresen otros jóvenes. Jóvenes que se van con una visión y que regresan con otra totalmente diferente. Transformados, con ganas de aportar a México, a sus localidades, con una mirada global. Los primeros nueve estudiantes seleccionados realizarán prácticas en Alemania, Canadá, Colombia, Chile, China, España, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. Por ello, a los estudiantes que tenemos hoy aquí, les puedo decir que el haber sido seleccionados es muestra clara de que su dedicación a los estudios ha rendido frutos. Y es que han recibido una formación académica que los ha preparado para los retos que enfrenta nuestro país. Y con su estancia en alguna sede diplomática, podrán implementar esa formación y adquirir nuevos conocimientos. México Global Rumbo Joven contribuirá a la formación de cuadros profesionales y abrirá oportunidades para que estudiantes de excelencia cuenten con herramientas para un mejor futuro. Informativo del Servicio Exterior Mexicano, Noticen.